Educa Bolivia 2021 año por la recuperación del derecho a la educación Queridos estudiantes, ¿cómo están? Un saludo cordial a cada uno de ustedes. Soy la maestra Candy Coronel del curso segundo de secundaria. Continuando con geometría, veremos la aplicación del teorema de Pitágoras. Antes vamos a ver el siguiente ejemplo. Desde mis pies hasta mi cabeza mide 164 centímetros. Desde mis pies hasta el punto son 140 centímetros. Quiero conocer la distancia desde este punto hasta aquel punto. Para ello vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Vamos a conocer el resultado más adelante. Ahora toma tu texto, ve a la página 247 y empecemos. En el teorema de Pitágoras vamos a utilizar la siguiente fórmula. C al cuadrado igual a al cuadrado más B al cuadrado. Esta fórmula se aplica a los triángulos rectángulos. Aquellos que tienen un ángulo de 90 grados y que su lado opuesto, a este ángulo le vamos a llamar C, y su ángulo opuesto siempre será la hipotenusa. Y este lado lo vamos a representar con la letra C minúscula. Y los que están a los lados del ángulo recto les vamos a llamar catetos. A este el lado A y a este el lado B. Vamos a recordar el ejemplo que vimos. Desde mis pies hasta mi cabeza es 164 centímetros y de mis pies hasta uno de los puntos del piso es igual a 140 centímetros. Lo que quiero conocer es cuánto es la distancia desde mi cabeza hasta el punto del piso. Entonces me falta el lado C que sería la hipotenusa. Para ello vamos a reemplazar simplemente la fórmula que tenemos. Tendríamos C al cuadrado igual el valor de A que es igual a 140 centímetros. Y todo esto nos dice elevado al cuadrado, más el lado B que es igual a 164 centímetros y todo esto elevado al cuadrado. Vamos a despejar C y el exponente pasa como raíz al otro lado. De aquí tenemos 140 elevado al cuadrado. De donde tenemos como resultado 19.600 centímetros al cuadrado. Más 164 por 164, esto es igual a 26.896 centímetros por centímetro, centímetro al cuadrado. Ahora, tenemos C que es igual a 26.896 centímetro al cuadrado. De aquí tenemos que C es igual a 215, redondeando 63 centímetros. Entonces la distancia desde mi cabeza hasta el punto mide 215,6 centímetros. Ahora, vamos a trazar el siguiente triángulo. Aquí que tenga del lado 4 centímetros. Aquí 3 centímetros. Y vamos a trazar el lado C. Ese es nuestro triángulo. Este lado mide 3 centímetros. Este otro lado mide 4 centímetros. Y este es el lado A. Por lo tanto, este es el ángulo A. Tenemos aquí el ángulo C, que es el ángulo recto. Ángulo B y el lado B. Ahí está. Tenemos como incógnita el lado C, que no conocemos. Vamos a reemplazar la fórmula. La fórmula nos dice C al cuadrado, que es nuestra incógnita. Ahora, copiamos C al cuadrado, igual al cuadrado. El valor de A es 4 centímetros. Anotamos 4 centímetros. Y todo esto elevado al cuadrado. Luego tenemos más B, el valor de B, o el lado B, ni de 3 centímetros. Aquí está, 3 centímetros. Y todo esto elevado al cuadrado. Ahora, vamos a despejar C. Despejándose, tendríamos la raíz cuadrada de 4 al cuadrado, 16 centímetros al cuadrado. Más. 3 elevado al cuadrado, 9, por centímetro al cuadrado. Ahí está. ¿De dónde vamos a tener que C es igual a la raíz cuadrada de? 16 más 9, 25. 25 centímetros al cuadrado. Ahí está. Y el resultado va a ser raíz de 25, 5. Y índice con exponente se van y me quedan centímetros. Por lo tanto, el resultado, o el lado, se mide 5 centímetros. Ahí está. Ahora, vamos con otro ejemplo. En este ejemplo, vamos a trazar un triángulo que tenga del lado A igual a 8. El lado B, que va a ser igual a 6 centímetros. Ahí está. Y trazamos el lado C. Tenemos como datos el lado B igual a 6. El lado C, que es un ángulo recto. Y tenemos el lado A, que es igual a 8 centímetros. Ahí está. Ahora, vamos a reemplazar la fórmula. A al cuadrado más B al cuadrado. Despejamos C. Esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 8 por 8, 64 centímetros al cuadrado. Más 6 por 6, 36 centímetros al cuadrado. De aquí tenemos C, que es igual a la raíz cuadrada de 64 más 36, tendríamos 100. 100 centímetros al cuadrado. De aquí vamos a tener como resultado, la raíz cuadrada de 100 es igual a 10. Índice con exponentes se van y solo me quedan centímetros. Hemos encontrado entonces el valor de C, que había sido igual a 10 centímetros. Muy bien, vamos a terminar con otro ejemplo. Vamos a trazar el siguiente triángulo. Tenemos ya hecho el gráfico, ahora vamos a reemplazar nuestra fórmula. Y vamos a hallar el valor de forma analítica. C igual a 13 centímetros. B, aquí este lado B, que es igual a 5 centímetros. Y nuestra incógnita es A. Está el lado C, tenemos el lado B. Ahora, lo que vamos a hacer es despejar nuestra fórmula. No conocemos el valor de A, por lo tanto tendríamos C al cuadrado. Y lo que está sumando pasa a restar. Sería B al cuadrado igual a A al cuadrado. Lo que va a ser igual a A al cuadrado. C al cuadrado igual a C al cuadrado, menos B al cuadrado. Y es la fórmula que vamos a usar para encontrar el lado A. A al cuadrado igual a C al cuadrado. Sería 13 centímetros, todo esto elevado al cuadrado, menos 5 centímetros, y todo esto elevado al cuadrado. Ahora, tenemos A que va a ser igual a la raíz cuadrada. 13 por 13, 169 centímetros al cuadrado, menos 5 por 5, 25 centímetros al cuadrado. De aquí vamos a tener A, igual a la raíz de 169 menos 25, 144. 144 centímetros al cuadrado. Y el valor de A, igual a 12 centímetros. Hemos encontrado entonces el valor de A, que es igual a 12 centímetros. Y A, como hemos podido ver, si nos falta hallar uno de los lados del triángulo que no sea la hipotenusa, lo único que tenemos que hacer es despejar la variable en nuestra fórmula. Como te habrás dado cuenta, la aplicación del teorema vamos a utilizar para la solución de muchos problemas de nuestro entorno. Ahora te invito a que culmines con las actividades de tu texto, revises los materiales que se encuentran en las diferentes redes sociales y en la página del Ministerio de Educación como Educa Bolivia. Nos vemos la siguiente clase. ¡Chao, chao! 2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación Protege los Árboles, son los pulmones del planeta. Educación para proteger la vida. Cuidemos el medio ambiente. Est어보� MABstromwי�恐홍. 2. 1. Sud enfraproof. 3. 3. 4.